hola qué tal estás en power manzo de internet central y en este vídeo observarás un problema de aplicación en la vida cotidiana de las funciones trigonométricas comenzamos se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte de la parte superior del mismo hasta el suelo de modo que forme un ángulo de 30 grados calcula el precio del cable si cada metro cuesta 12 pesos ya que tenemos nuestros datos del problema la sugerencia es realizar un dibujo donde representemos estos datos aquí tenemos los 20 metros del poste el ángulo de 30 en el que queremos colocar el cable y el cable representado en el dibujo tanto también el dinero que cuesta cada metro de cable ahora según nuestros datos el cable representa la hipotenusa porque es el lado más largo y esa hipotenusa pues no la conocemos verdad con respecto al ángulo de 30 grados los 20 metros del poste ya que no forman parte del ángulo de 30 grados con un cateto opuesto y el ángulo alto 30 grados ahora podríamos calcular el cateto adyacente ya que es un dato que no nos pide el problema no lo calculemos ahora qué razón trigonométrica nos relaciona tanto hipotenusa como cateto opuesto como ángulo si todavía tienes dudas entra en el siguiente enlace la razón trigonométrica que nos relaciona a los tres es la razón de seno ya que seno de alfa es igual a la razón o la división del cateto opuesto entre la hipotenusa sustituimos los datos seno de 30 grados es igual al cateto opuesto que vale 20 entre la hipotenusa que no la conocemos calculemos el valor de seno seno de 30 grados es igual a 0.5 0.5 es igual a 20 entre la h despejamos para h en este caso la h está dividiendo la voy a pasar lado izquierdo multiplicando y sería 0.5 h es igual a 20 entonces quita este 0.5 que está multiplicando dividiendo 20 entre 0.5 y como resultado el valor de la h es de 40 quiere decir que voy a necesitar 40 metros de cable para lograr ese ángulo si cada metro cuesta 12 pesos utilizando la multiplicación de 40 por 12 voy a saber cuánto dinero voy a gastar en cable y pues fácil multiplico 4 por 12 que son 48 y agrego el 0 esto quiere decir que voy a gastar 480 pesos para comprar ese cable sería todo por mi parte no olvides suscribirte al canal donde aquí activar notificaciones seguirme en redes sociales ahí te puedo ayudar con tus tareas y nos vemos